...mientras en Ferrocarril Oeste, en el equipo de Grigol, no hubo cambios. Ahí le empalaba la pelota a Kalujerovic. Morales va a entrar por el otro sector. La primera posibilidad que tenía Quilmes en el partido. Esta es la trechina. El zurdo Colombo que aparece y Cancelarich es el ahora respondiendo. Miren esta jugada. Se va Molina, el que iba a ser agredido al final. El cabezazo de Alegre. Después Acuña. Y el partido seguía 0 a 0. Esta jugada vale la pena observarla. Es Acuña, ¿ven? Bien Luis Oneto. No fue penal más allá de las protestas de algunos jugadores de Quilmes. Una nueva ocasión ahora fue la trechina. Garré Rodríguez. Este es Turdó. Lo dejé patear. Y lo dejaron. 0 a 0 terminaba el primer pie. Ipsokover. Después de los comentarios en la platea comenzaba el segundo tiempo. El 2 es Ayala. Fue penal eso cuando Turdó quería Morales sobre la línea. No hubo intención al lado del árbitro también hacía las señas que para él no había sido. López que se mete entre Garré y Pérez. La respuesta muy buena otra vez de Cancelarich. Si se la das a Perico, lenta y fuerte. Así. Ahora la seguridad es del otro arquero, de Moulet. El partido, insisto, 0 a 0. Este es González. Acuña, alegre. Y otro de los goles que se perdieron en este partido. El escano que había ingresado por Di Diego. Le pegó de zurda. Y Cancelarich seguía diciendo. Después lo terrible. La agresión a Molina. Rottenberg que lo estaba acompañando. La información dice que tuvo un paro respiratorio. Y que gracias a la rápida acción del médico Rottenberg de Ferro y D'Angelo de Quilmes. En este momento, aunque está internado, está fuera de peligro el jugador de Ferro Terrible. Faltaban 8 minutos. Más allá del nerviosismo de Trullet, de la calma que quiere imponer el jugador Ayala. El árbitro, como corresponde, da por suspendido el encuentro. Ustedes saben, según una última resolución de la APA, los puntos se van a ganar en la cancha.